Si hoy en día hay que decir, cuidado con este, no, quítatelo de encima. Hoy estoy en un nivel que cualquier persona que me pueda hacer dudar de lo que estoy creando, chao. No, porque va a ser, y eso es lo que tenéis que tener presente. O sumamos o nos quedamos como estamos. Y eso es, la prioridad de cada uno va a ser así. ¿Cuántas dudas tengo? Y de qué forma lo muestro, ¿no? A mí que me ha enseñado esta pantalla anterior para decir, vale, me pasé un año y pico en tiempo hablando de, me ha llevado a desprogramar una memoria muy fuerte. Ya, ya encendí la luz, pues ya está, ya no me hace falta volver a transitar ni hablar más de lo mismo. Entonces cambiamos completamente el escenario. Y esas cosas que dicen, no es que yo me veía y sentía, eso está ahí, sigue estando. Porque son pantallas que todavía están por revivirlas. Porque las has creado tú, para interpretarlas y disfrutarlas. Pero siempre nos...